Una racha de homicidios se viene registrando en el departamento de Arauca. La noche anterior en el municipio de Tame fueron asesinadas dos personas menores de edad y una mujer resultó herida. Las personas alcanzan a llegar al centro hospitalario lamentablemente sin vida. Corresponden a dos personas de nacionalidad venezolana, hombres también, 14 y 16 años respectivamente y una mujer que resulta herida y en ese momento se encuentra recibiendo atención médica. Allí igualmente dejan un entré donde cometen estos hechos por tratarse de personas que le hacen daño a la sociedad por ladrones y por viciosos. El comandante del departamento de policía Arauca, coronel Luis Fernando Atuesta, dijo que en el municipio de Saravena también se registró un nuevo homicidio. Ante los hechos de violencia registrados la noche anterior en el departamento de Arauca, este comando se permite informar que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se vienen realizando todas las actividades de investigación con el fin de lograr el esclarecimiento de los mismos. El primer hecho se registró sobre las nueve y media de la noche en el municipio de Saravena, barrio Pablo Antonio, donde una persona que aún se encuentra sin identificar de sexo masculino recibe nueve impactos de arma de fuego y es que en este momento se trabaja en la investigación y en la identificación de este cuerpo. El alto oficial reportó un nuevo asesinato en el municipio de Fortul y solicitó a la comunidad para que denuncien a los sicarios. Posteriormente, en el municipio de Fortul, en la vereda Buenos Aires, otra persona de sexo masculino recibe tres impactos de arma de fuego, pero adicional a ello le dejan el completo donde mencionan por ladrón y vicioso. Por último, el comando del departamento policial Arauca rechazó los cuatro homicidios que se registraron en las últimas horas en esta región del país. En este comando del departamento lamentamos, pero sobre todo rechazamos este tipo de violencia por parte de los grupos armados al margen de la ley contra nuestros jóvenes en el departamento de Arauca. Debemos apartar a la población civil del conflicto, pero especialmente a nuestros jóvenes que no tienen por qué ser vilmente asesinados como nos ocurrió en el municipio de Tame la noche anterior. La Fiscalía y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones con el fin de dar con la captura de los responsables de estos homicidios.